y acá puede estar el quinto y aquí puede estar el quinto si la filtran para está habilitado tira un queño, es un golazo la toca bien y está el quinto nooo para poner paños fríos para la gente, pero Moyano sigue siendo la figura en el partido y va el dos y por el segundo y la pelota venía para Vacheri el que volvía era Ada, este Fernández Ada la maneja el equipo de Gerardo Gómez mirá como cambió el equipo de San Luis con Gerardo Gómez falta sobre Ada tiro libre para estudiante de San Luis que viene Fernández, descarga para Gastón Ada, va Ada, con pierna cambiado se quiere meter en el área ganó Ada, el centro atrás si puede ser, centro atrás si puede ser Bacuecho de cabeza sobre la leña la terminan despejando que pedo Ada y va para el segundo ahí la tiene Ada la pedía a Félix por detrás no se la dieron le hizo bien Ada esta le hizo bárbaro a Ada lo tumbaron es de tarjeta para el dos es de tarjeta para Martínez Félix buscará la falta como lo hace de costumbre igual nueve sigue Félix descarga allá para Gastón Ada por abajo es buena esta Bancori habilitado le pegó bueno anota una ahí va Freire después del caño la mete atrás está el segundo cuando terminaba arrebatando Distablo le queda Ada el taco de Ada ahora si alguien le tapó el arquero le va a quedar a Freire la tuvo otra vez la pelota que te la da directamente al pie ahí la tiene Ada la controla Ada parecería que estoy haciendo una campaña en favor del Coco Roldán pero no es así es por lo que me ha mostrado todos los partidos anteriores se va Distablo la descarga Fernández para Roldán la quiere dormir el estudiante Freire para Ada la deja pasar Ada gana una infracción Ada y lo va a hacer amonestar al 2 que está amonestado 4 termina recuperando Mazur con ustedes Ada el ingresado que está fresquito pica y va toca para Tesuri Tesuri ahora para Barranco buena pivotación mereció esa igualdad que se está dando enganchó bien y pasó Ada engañó con el cuerpo tocó para el jugador Bordacar ahí si pasaba esa pas era genial Bordacar enganchó otra vez la pincho hacia adentro Fernández y el centro está solo Becerra se hace visera Becerra porque lo molestaba el Sol la quiso bajar se la regaló al jugador de Ferro buscaba Gastonada esa pelota va a usar lo tapó Velázquez va a buscar Emanuel García saca esa pelota Torres le cae a Buse y va Ferro va Buse lo pone a correr a Gastonada por la derecha a toda velocidad lo superó Aguirre se frena Ada no tiene jugador cerca ahora vino para Buse Buse tiene que retroceder porque se lo comía si no Becerra Asprea Buse atención se viene Ferro buscando el descuento el centro pasado la busca Enzo Díaz y la tira afuera Agropecuario exactamente frente a Agropecuario el último partido que va a cerrar la fecha 9 se viene atención por la derecha Ferro el centro está saca esa pelota Gabriel Fernández buen partido del 2 de gimnasia la tiró al Ada limpia para Machi Velázquez en el centro se mueve Torres Rodrigo Melo en el sector medio jugando para Ada y bueno ahí hay que romper un poquitito más se viene Gastón jugando para Barranco no la puede aguantar ante la marca de Luciati sale para el vecino jugando mal vos hablás de preocupante este partido de Ferro pero te olvidás de Olimpo te olvidás de los Andes Torres enganchando mirá vos esos 5 minutos donde Ferro tuvo 2 tiros desde afuera del área parecía que se encendía que lejos quedó todo ese partido Barranco Díaz pega Enzo la buscada al centro atrás no llegaba a conectar Barranco falta que sea un gol tonito además envío largo parada Ferro en un balance estos 8 partidos tiene más jugadores reprobados que aprobados y es un equipo lento un equipo con destellos de buen juego Traman justamente reclamaba un golpe de puño en el rostro cosa que no sucedió por cierto pero era lo que estaba pidiendo el ingresado peleada gana bien toca Ferro a buscar con Ada aquí va el ligerito el número 16 en su camiseta siempre gastó nada quiso jugar con Barranco que no lo entendió por eso se lamenta eran 3 contra 2 era una yo se lo hubiese dado la jugada la fabricó él y la infracción era hacia él fue a reclamar la pelota y el capitán le dijo no lo pateo yo y el primer gol llegó por asistencia de él también y es el goleador no hay que Andriel no hay más Carmes en Ferro 33-47 saca Horacio Ramírez la contra del Magro que quiere descontar y meterse en partido la pide Ada la apertura para Ada del otro lado a ver que ese Ada pasó Moore bien sigue Ada hasta que aparece finalmente la marca de Barroca el técnico de Independiente de Rivavia Gómez pierde Chacana le robó la pelota Ada la tira hacia adelante Ada termina chocando con el hombre de los Andes la infracción en este caso de Sánchez y el tiro libre para Ferro vivas pero no porque quieras porque no metes Ferro viene Maxi Bob Velázquez juega de primera hora este es Ada viene Barranco por uuuh otro patadón oh está bueno siga siga ahora Buse Buse juega por afuera Buse va Ada quiere para adentro Barranco lo empuja a Chucarro ya picó Gordillo no lo vieron se abre para recibir el pibe ahora siga metido para Gordillo va Gordillo le da con el correr del campeonato por ahí el propio técnico también ha reivindicado en la previa sobre todo en lo que ha sido el trabajo de pretemporada de Old Boys que ha entendido que el propio club tiene realmente jugadores importantes cuando se viene Ada para el primero va Ada definió gol gol la pelota pasa a la mitad de la cancha Pombo Ramírez va Ramírez Narese sigue Narese arrancó y va arrancó y va Narese el indocento de Narese llega Pro Ada gol gol viene Ada pasó Ada cara a cara con el arquero Ada define gol 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 adjudicar al club nada más porque que estén ahí o dos metros abajo es absolutamente lo mismo muchachos sale Juventus unida mira qué linda contra Velázquez por el medio pero viene Ada viene Ada por el descuento gol ¡Gol de Juventud! En dos jugadas diferentes El empate no pudo ser de León Ha estado muy bien ¡Qué pelota que le sacó a Rodrigo Masur! Bancador que la regaló Renzo Ovega Se viene Ada Adentro del área, mano a mano con Limusin ¡Gol! Gol de Juventud Unida No se puede creer ¡No lo puedo creer! ¡Gol de Juventud!